Bienvenidos y bienvenidas a TVTiempo.cl, pasemos a regresar al pronóstico de nuestro país. Este lunes cayeron precipitaciones en el centro y en el sur del país. Santiago alcanzó 14 grados de máxima. Este martes van a quebrar las nubes por la tarde en la zona central, pero desde la Araucanía van a haber precipitaciones. Revisamos el detalle, va a haber abundante neumosidad en la costa del norte grande, en cambio en el interior va a brillar el sol. La región de Atacama espera un martes que va a pasar de nublado a despejado. Coquimbo va a amanecer cubierto, pero va a quedar con escasas nubes. La región de Valparaíso espera una jornada que va a partir nublada, pero durante horas de la mañana ya va a quedar parcial. En Ojegues y el Maule van a haber precipitaciones esta noche y durante las primeras horas de la mañana del martes. Por la tarde van a quebrar las nubes e incluso a rato va a quedar despejado. Chubascos desde esta noche también en nubla y de ovío, pero por la tarde del martes el cielo ya va a estar parcial. En la Araucanía van a haber precipitaciones prácticamente toda la jornada. El martes van a caer chubascos en los ríos Cielos Lagos con probables tormentas esta madrugada. En la zona austral van a haber precipitaciones en el norte de Aysén, mientras que Magallanes espera un martes con nevadas. En el territorio insular el archipiélago de Juan Fernández va a tener cielo gris, Rapanui va a tener chubascos y en la Antártica chilena el cielo va a estar cubierto. Nublada despierta la región metropolitana este día martes con mínimas que van a estar entre los 9 y los 11 grados. Por la tarde van a quebrar las nubes y las máximas van a alcanzar entre los 15 y los 17 grados. En la proyección a tres días en el norte grande la costa va a tener abundante nubosidad, mientras que los valles van a estar mayormente soleados. El centro va a estar entre parcial y nublado, van a bajar un poco las mínimas y van a subir ligeramente las temperaturas máximas. Y en el sur el miércoles van a haber precipitaciones en Magallanes, las que el jueves van a estar desde los ríos al sur y el viernes van a abarcar a todo el tramo. Hasta que el informe del TV Tiempo los invitamos a ver cada jueves a las 22.35 horas un nuevo capítulo de Enigma con historias llenas de emoción y misterio. No se lo pierdan, que estén muy bien y hasta pronto.